Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Bienvenidos una vez más a las actividades organizadas por la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad San Martín de Porres. En esta oportunidad nos está acompañando la Magíster, soy la Rivera, que nos va a disertar acerca de un tema muy controversial en estos momentos, alimentación en tiempos de COVID. Es cierto, por supuesto, que la alimentación es el elemento fundamental para el desarrollo de las personas, pero estando en una situación tan compleja como el COVID-19, entonces necesitamos tener unas recomendaciones y unas buenas pautas y unas guías adecuadas para que ésta nos permita mantenernos en buen estado. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes a la Magíster, soy la Rivera Rivera. Magíster, por favor, puede usted empezar. Bien, buenas tardes a todos los internautas de parte del Colegio de Nutricionistas Consejo Regional 6 Arequipa. Agradecemos la invitación que nos ha cursado la Universidad San Martín, siempre en busca de bienestar o de estar al día en los temas que son noticias. Bueno, a nosotros nos ha tocado darles algunos consejos sobre la alimentación en tiempos de COVID. Ustedes habrán escuchado normalmente que se dice que hay que reforzar el sistema inmunológico, qué tal o cuál nutriente. Entonces, vamos a ver qué son los nutrientes, vamos a dar una introducción y van a poder entender por qué es importante la alimentación. Bueno, ¿qué es una alimentación? Lo tienen ahí ustedes, hay una joven, igual que ustedes, la mayoría de jóvenes que nos están viendo, comiendo, ¿no? Y eso es la alimentación. La alimentación es el acto de proporcionar alimentos a nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que entender que el organismo necesita insumo para trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos, que nosotros no somos plantitas, a las plantitas les echamos agua y ellas absorben. Pero los humanos, las personas, necesitamos el insumo que se ha introducido a través de la boca, que se llama alimentación, ¿no? Es el proceso. Como les dije, es un proceso consciente y voluntario. Por lo tanto, está en nuestras manos modificar. Hay malos hábitos que se conservan desde la adolescencia, en algunos casos, hasta la adultez. Entonces, nosotros, con fuerza de voluntad, podemos modificar estos alimentos. Pues, ¿de qué es un alimento? Ahí tienen ustedes, es una sustancia que al ingresar a nuestro organismo en cantidades adecuadas, entonces, tenemos que entender que una persona tiene que consumir lo que debe consumir, de acuerdo al tipo de actividad física que hace, adecuadas a los seres vivos, ¿para qué? Para el desarrollo. ¿Quiénes necesitan desarrollar? Por ejemplo, los niños, ¿no? Necesitan crecer. Mantenimiento y reparación de los tejidos. ¿Quiénes necesitan reparar y mantener los tejidos? Los adultos, por ejemplo, y todas las personas necesitamos reparar los tejidos. ¿Cómo es una reparación? Un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes se hacen una herida, ¿no? Y les sale inmediatamente la costra. Esa costra es una reparación del tejido. Pero para que se ve esa costra, es la reparación de las heridas, es necesario que uno introduzca un alimento, aporte alimento al organismo, ¿no? Pueden ser productos elaborados o naturales, ¿no? Un alimento puede ser un queso, un alimento se llama al yogur. La ventaja es que deben ser susceptibles de ser ingeridos, digeridos y absorbidos por nuestro organismo. Entonces, es importante este concepto porque yo puedo comer, por ejemplo, comida chatarra, que la voy a poder ingerir, se va a digerir, pero no se va a absorber. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dándole mucho más trabajo al hígado, uno de los órganos importantes para nuestro organismo. ¿Cuáles son las funciones de los alimentos? Tienen ahí alimentos, frutos de alimentos y vamos a ver por qué debemos consumirlos, ¿no? La primera función que nos aporta en la energía. Se ha visto, ustedes mismos habrán notado que cuando están sin tomar desayuno, eso de las nueve, diez de la mañana, como que se aletargan, se danza. Entonces, eso es provocado pues porque va bajando su energía, ¿no? El organismo necesita energía, es lo primero que necesita. Entonces, tenemos que en ese momento dar un aporte de energía, ¿no? Para desarrollar, ¿qué? Las actividades diarias voluntarias e involuntarias, ¿no? ¿cierto? Las voluntarias como poder saltar, pintar, leer. Las involuntarias, aquellas propias de nuestro organismo, como son la circulación de la sangre, los alimentos del corazón, algo que nosotros no podemos controlar. ¿Qué alimentos nos van a proporcionar la energía? Tienen ustedes ahí el grupo de alimentos, ¿no? Todo lo que son cereales, los tubérculos, las menestras también, cereales y derivados, las harinas, de la cual se hacen los fideos y se hace el pan, ¿cierto? Entonces, en este grupo pues están todos los alimentos que nos van a aportar energía. También están los dulces, las frutas, porque tienen buena cantidad de fructosa. Bueno, los carbohidratos son los que nos van a aportar esta energía que necesitan. Y estos alimentos son ricos en carbohidratos. Vamos a ver acá la otra función, ¿no? La función formadora. ¿Qué ven ustedes aquí? Pues se ven los alimentos que están construyendo una pared. Y esa es la función formadora de los alimentos. Aumentar masa muscular, producir el crecimiento de los niños. Por ejemplo, en una persona, una joven que quiere aumentar su masa muscular, lo primero que tiene que hacer es comer. Comer alimentos ricos en proteínas, ¿no? Sirve para la construcción del organismo y su consiguiente mantenimiento y preparación de los hijos. Para ello están las proteínas. Encontramos proteínas principalmente en los alimentos de origen animal. Pollo, leche, huevos, pescado, queso, yogur, carne. Y también en las menestras, pero son proteínas de origen vegetal. Y la función regulador. ¿Por qué se llama regulador? Porque hace que el organismo funcione bien. Ayuda a que el organismo funcione bien, ¿no? Esta función la tienen las vitaminas y los minerales que se encuentran, ¿de dónde? En las frutas y las verduras, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, son indispensables. Y ahí radica el interés y la importancia que debemos prestar a las vitaminas y minerales, frutas y loco. Entonces, ustedes habrán escuchado, como les dije al comienzo, que hay que reforzar el sistema inmunológico. Pues bien, las frutas y las verduras son importantes para reforzar el sistema inmunológico. La experiencia que yo tengo es que los jóvenes, normalmente de educación superior, no consumen ni frutas ni verduras. Entonces, ahí hay un problema, porque su sistema inmunológico va a necesitar, en estas circunstancias y para toda la vida, frutas y verduras. Otro elemento importante también es el agua, ¿no? El agua es el regulador por excelencia. Nosotros necesitamos agua para hidratar nuestro cuerpo, para hidratar nuestras células y para eliminar las sustancias de desecho que hay en nuestro organismo. Entonces, es importante el consumo de agua. Entonces, ¿qué es comida chatarra? La comida chatarra, porque tenemos que mencionarla, es cualquier producto que está alto en grasa, en azúcar y en sal, ¿no? Normalmente, esta es la alimentación que prefieren los jóvenes, pero, lastimosamente, esta comida chatarra no aporta elementos suficientes que pueda utilizar el organismo. Entonces, va a utilizar, va a tener mucha grasa, pero esa grasa saturada que se va a pegar en las arterias con el tiempo, va a tener mucha azúcar. Les voy a explicar en un momento. El azúcar impide la absorción de las vitaminas. Entonces, si consumimos mucha azúcar, por gusto estaríamos consumiendo las frutas, las verduras, que tienen buena cantidad de vitaminas. No se absorben esos nutrientes. Entonces, tienen ahí otra imagen que les parecerá muy agradable a algunas personas, a otros jóvenes, pero, lastimosamente, tenemos que analizar qué es lo que estamos consumiendo. La pandemia que estamos pasando nos va a servir para analizar y mejorar nuestros hábitos alimentarios, ¿no? ¿Qué va a producir en el futuro? Va a producir, por ejemplo, anemia, diabetes, hipertensión arterial, que suba la presión con el tiempo, enfermedades cardiovasculares o, incluso, problemas a nivel del intestino delgado, ¿no? El cáncer. ¿Cuáles son las características de una alimentación correcta? Entonces, yo tengo que ver el lugar donde vive, porque es distinto que uno viva en la costa o en la sierra o en la selva, son alimentos diferentes. Entonces, debo saber el tamaño corporal, ¿no? Entonces, si es niño, si es adolescente, si es adulto. Debo conocer su actividad física. En este caso, ustedes están en confinamiento, no están realizando mucha actividad física, pero lo que se recomienda, pues, es precisamente realizar la actividad física como parte de nuestro organismo, ¿no? Del consumimiento de nuestro organismo. El estado de salud, ¿no? Es importante conocer quién está sano, quién está enfermo, en qué época del año. Ahorita vamos a hablar de un refuerzo que podemos dar, por ejemplo, la vitamina C, si es hombre, si es mujer, y la edad, ¿no? Debe ser la dieta adecuada a las características de cada uno. Entonces, tienen ahí ustedes, este, una pirámide nutricional donde nos indica el consumo que debe haber. Estamos en más cantidad de carbohidratos, alimentos que usan carbohidratos, dependiendo del tipo de actividad que realicen. Otra vez, ¿no? Verduras y frutas, vean ustedes la importancia que tienen las frutas y las verduras, que están en el segundo nivel. Debe ser el consumo de más salud. En el tercer nivel están los lácteos y las carnes, ¿no? Eso mismo. Luego tenemos los aceites, grasas y semillas, los frutos secos, que tienen buena cantidad de proteínas. Estamos hablando de grasas vegetales, ¿ya? De origen vegetal y de la suya. En menor cantidad. Tienen acá ustedes un plato de buen comer. O sea, ¿cómo debe ser la distribución que debe tener un plato? Entonces, un plato que les presente y ustedes tienen que ver dónde están los cereales, dónde está la fuente de proteína y su porción de ensalada, de frutas o verduras con una ensalada. Ahora, el problema que tenemos que en Arequipa nos gusta mucho es el arroz y la papa. Entonces, el arroz y la papa estaría ocupando un mayor espacio dentro del plato. Lo que debemos hacer pues es disminuir la porción de tal manera que demos espacio para la porción de ensalada. Esta charla yo la doy con la finalidad de que ustedes sean los entes que vayan a corregir dentro de su familia los posibles malos hábitos que puedan haber o mejorar la alimentación que haya en casa. Todos podemos contribuir y debemos contribuir para una salud mejor. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones alimentarias en tiempos de corno. ¿No? Les he dicho que ya saben para qué sirve la proteína, los carbohidratos, los líquidos y vitaminas. Consumir por lo menos tres veces al día productos lácteos de preferencia desquemados o semidesquemados porque nos está haciendo mucha actividad física y los lácteos nos van a aportar calcio y nos van a aportar proteína. Comer menestras al menos dos veces por semana. Las menestras nos van a dar carbohidratos y las demás nos van a dar proteína. Entonces, el sistema inmunológico que nosotros tenemos que han visto la prueba que es las inmunoglobulinas, ¿no? Que no era positivo o negativo. Esas son nuestro sistema de defensa y las inmunoglobulinas son proteína. Comer al menos dos platos de verduras y tres frutas al día. Entonces, es un reto para ustedes que puedan mejorar su alimentación consumiendo frutas y los productos. Aporte de las vitaminas refuerza el sistema inmunológico. Tenemos la vitamina A importante para neutralizar los radicales libres. Es un antioxidante. La vitamina A ¿para qué sirve? Pues sirve para mejorar la visión nocturna. Seguramente muchos de ustedes nos han dicho que coman zanahoria que es buena para la vista y es buena para la vista por el contenido de vitamina A. ¿Dónde encontramos la vitamina A? La vitamina A la encontramos como carotenos de origen vegetal en todo lo que es verde, amarillo, anajado. Entonces, es importante el consumo de esta vitamina porque las mejores fuentes de vitamina son las de color amarillo o anajado y tienen espalda. Vitamina C miren ustedes la vitamina C también es antioxidante. Lo bueno de la vitamina C que es bactericida ayuda a eliminar algunas bacterias que pueden necesar pero en este caso lo vamos a utilizar como refuerzo del sistema hidrógeno. Acá tienen ustedes alimentos ricos en vitamina A la naranja el kiwi la piña vitamina C la sandía la fresa entonces en la hora del almuerzo una naranjada una manada pero lo importante es consumirlo inmediatamente se haya frijando ¿por qué? porque si ustedes hacen su jugo de naranja y van a dar una vuelta se van a bañar o regresan ya van a encontrar el jugo de naranja que tiene sabor a naranja a tener color anaranjado pero la vitamina es muy volar entonces la recomendación es que se consuma inmediatamente se prepara y de preferencia en los alimentos frijos limitar como les había dicho el consumo de azúcar disminuir aquellos alimentos altos en azúcar como mermeladas caramelos pasteles y aceos porque impiden la absorción de la cita entonces les estoy poniendo acá un producto que tiene octógono aprovechar la oportunidad para que ustedes conozcan y lean todas las etiquetas de los productos hay una normativa en la cual obliga a los productos poner si están elevados en grasa están elevados en sal o están elevados en azúcar entonces ustedes ya van a saber que interfiere en la absorción de las vitaminas es más para las personas mayores que necesitan su aporte de calcio si no toman yogur y a los 20 minutos toman un vaso de gaseosa ese calcio no se va a absorber es importante disminuir el consumo de azúcar consumir carnes vísceras rojas pescado algunos dos veces por semana ¿no? ¿en qué preparaciones? al vapor al horno o a la plancha entonces son preparaciones sencillas se meten mucha grasa ahora recomendarles también el consumo de pescados azules ¿no? el curel porque tiene los famosos omega los omega que son grasas buenas para el cerebro entonces es recomendable el consumo de pescados y en carnes también una vez a la semana por la cantidad de hierro lo podemos reemplazar la carne por menestra pero tienen que consumir por ejemplo su patito de lentejas con un vaso de limonada unaranjada porque la vitamina C va a ayudar a la absorción del fierro que tienen las meninas bueno vamos a ver algunos ejemplos el pilar de la alimentación es el desayuno la experiencia que yo tengo con los alumnos es que en las clases presenciales iba muchas veces sin tomar desayuno pero se han hecho estudios que demuestran que el desayuno es pilar fundamental para la alimentación de un vaso y tiene que tener los nutrientes que ya hemos conocido proteínas carbohidratos vitaminas y por ejemplo puede ser un lácteo puede ser un vaso de leche puede ser un queso cereal puede ser galletas pan pan integral y que nos faltaría las frutas las vitaminas minerales las proteínas los carbohidratos vitaminas y ahora hay que variar podemos variar un día con huevo con jamón o frutos secos la alimentación el secreto de la alimentación es que tiene que ser también variada puede ser no es recomendable una alimentación que sea muy monótona que se consuma con vitaminas minerales proteínas y carbohidratos a media mañana si es que se tiene actividad física puede ser un refuerzo un lácteo puede ser fruta y yogur descremado un sándwich de queso más un jugo una barrita de cereal más un yogur que tenemos ahí carbohidratos proteínas si si es fruta vitamina si minerales el almuerzo una ensalada les había dicho que un plato de bello es una ensalada un guiso saludable entonces llamamos saludable pues aquellos que no estén que no absorban mucha mucha grasa y una fruta otra ensalada tienen acá ustedes ejemplos de lo que puede ser una ensalada de atún con lentejitas guisadas su arroz su fruta puede ser una naranja acuérdense de hierro ¿no es cierto? para que se absorba mejor una ensalada mixta un pollo al horno con papa dorada su fruta y su naranjada un pescado frito con su papa al horno y una ensalada una fruta agua de piña una hamburguesa casera puede ser a la plancha puede ser con queso con queso ahora nosotros no consideramos este que la hamburguesa sea una con queso chacarra siempre y cuando sea una hamburguesa casera que uno lo prepara en casa el que sabe que uno lo está preparando hay empresas que preparan sus hamburguesas las traen con la receta super secreta desde los Estados Unidos donde nadie sabe el componente de esos productos no sabe qué tipo de conservantes le ponen entonces lo que estamos recomendando es una hamburguesa casera una hamburguesa saludable a la plancha que no tiene mucha grasa su ensalada que puede ser una ensalada que uno guste puede ser su fruta y su agua ahora estamos recomendando agua hervida fría la mayoría de gente le tiene miedo al agua pero si uno la hace hervir la enfría es una buena alternativa porque nuestro cuerpo necesita su ensalada su guiso y su postre porque estábamos y la cena debe ser más liviana que el almuerzo porque todo tiene su porque en la cena después de la cena nosotros vamos a descansar entonces debe ser un poco más su ensalada su guiso y su fruta pero en menor cantidad ya no el carbohidrato o en poca cantidad que puede y su fruta como está haciendo frío puede ser una fruta cocida no está en el horno que se puede cocinar los horarios importante no hay que saltarse los horarios de alimentación hay un refrán que dice desayunar como rey almuerzo como príncipe y cenar como mendigo pero en nuestro medio hacen perfectamente precios no desayunan almuerzan más o menos y en la noche es donde comen más entonces ese es un mal hábito que uno debe cambiar porque después de la cena uno se va a descansar de cuándo y por qué uno debe tomar un desayuno adecuado porque de ahí se van a hacer todas las actividades que uno desarrolla durante el almuerzo también después del almuerzo uno va a estudiar va a trabajar entonces en la noche debe ser una porción de día en el desayuno la ideal es de 7 a 9 un refrigerio de 11 a 12 el almuerzo de 2 a 3 y la cena de 7 a 8 y les he puesto especialmente los horarios ¿por qué? porque no es recomendable saltarse ninguno de los horarios de día eso también es un mal hábito alimentos que se deben evitar acá voy a hablar que a los chicos les gusta mucho pues la papa frita los chocolates galletas jambonesa las cremas carne de cerdo y cordero teniendo se puede admitir hasta una vez por semana pero teniendo en cuenta la preparación lo que son chocman alfajores chocolates pasteles gaseosa la gaseosa háganme cuenta que son 10 cucharadas de azúcar que se estuvieron comiendo eso es agua colorante pizzas pero no la pizza que ustedes puedan hacer en su casa o le pongan y la puedan hacer no esas pizzas que están muy cartadas pues algunos conservados no se debe reemplazar ninguna comida no es recomendable no porque no tomó desayuno en el almuerzo tenga que comer no es así si uno no tomó desayuno el organismo se adecuó a esa falta de alimento entonces para el almuerzo uno tiene que consumir la misma cantidad ¿por qué? porque el organismo cuando uno le restringe le quita un poco después le da un poquito más y lo absorbe en su totalidad absorbe evitar distractores ¿no? es es importante ¿qué quiere decir? que uno debe estar sentado pues en la mesa compartiendo con la familia y evitar la televisión el celular la computadora que van a evitar no solamente que uno pueda establecer una una conversación con su familia sino que distraen el cerebro el cerebro está concentrado en la cantidad de alimentos que uno está sirviendo para decir hasta aquí no más suficiente entonces los distractores como su nombre lo dicen empiezan a distraer el cerebro porque están concentrados en lo que están mirando ¿y qué pasa con el consumo de alcohol? esta charla es muy importante y voy a aprovechar pues este momento para hablar sobre el consumo de alcohol ¿no? bueno en el consumo de alcohol en jóvenes perjudica el crecimiento porque hay algunos jóvenes que pueden crecer hasta los 20 años genera un aumento de peso porque son calorías vacías altera el funcionamiento normal del hígado porque es una sustancia tóxica para nuestro organismo ¿no? además crea una tolerancia a esta sustancia entonces evitar en lo que se pueda el ánimo y para que ustedes se den cuenta que en la causa el hígado de una persona con cirrosis y el hígado sana ¿no? se ve claramente la diferencia entre ambos entonces este hígado es que no solamente es el alcohol por el hígado pasan los colorantes los preservantes todo todas las sustancias que el cuerpo no lo utiliza entonces tiene que filtrar y si aún más le vamos a dar un trabajo de eliminar esa sustancia tóxica que es el alcohol pues así se va a contagiar les había hablado de la actividad física la actividad física en en post pandemia la debemos hacer porque nuestro cuerpo está diseñado para eso ¿no? ese puesto bailar por ejemplo es una buena actividad que también bailando se estimula una sustancia que se llama las endorfinas y hace que uno se sienta mejor si no no les gusta bailar pues dar una vuelta ayudar en los haceres de la casa si se puede salir ahora no estamos viendo que se puede salir en bicicleta con las medidas del caso pues ya como para terminar vamos a recordar consumir diariamente alimentos de cada uno de los grupos de alimentos especialmente vitaminas y minerales que reforzan el sistema de la cocina mantener los horarios de alimentación no saltarse en uno de los horarios aumentar el consumo de frutas y verduras al natural ya les expliqué por qué y ustedes ya saben ahora por qué consumir de 6 a 8 vasos de agua al día equivale a 2 litros de agua para hidratar para eliminar sustancias tóxicas que puedan estar en el organismo comer despacio masticar bien en un ambiente relajado y tranquilo la hora de consumir los alimentos debe ser una hora agradable ¿cierto? pero sin embargo la experiencia que yo tengo con los jóvenes es que en 2 minutos acaban la comida ¿no? tienen que dar tiempo a que los dientes hagan su trabajo tienen que dar tiempo a que el cerebro empiece a medir la cantidad de comida que se consume comer bien no significa comer mucho ni comer tanto ¿no? entonces estamos hablando de los alimentos y yo les he mencionado que deben consumir ¿no? y hacer ejercicio porque nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento no está diseñado para estar en recursos y por último quedarse en casa con las recomendaciones yo quiero que sea un efecto multiplicador para sus hogares las personas que están viendo esta presentación muchas gracias bueno agradecemos la disertación que nos ha presentado la magíster soyla Rivera y a continuación procederemos a hacer unas consultas del caso ¿ok? entonces las personas que desean hacer sus consultas nos las están escribiendo mediante el chat y por whatsapp también y por la plataforma vamos a ir tratando de responder cada una con respecto al tema que se está considerando también es bueno recordarles que al finalizar de la sesión tenemos una encuesta de satisfacción para que ustedes nos puedan apoyar y mejorar de esta manera la formulación de nuestros futuros eventos muchísimas gracias entonces tenemos una pregunta de primera instancia por favor para que tomemos en cuenta y nos consultan ¿cuál es la dieta más adecuada para una persona que ya pasó el proceso de enfrentar el COVID-19? bien gracias tenemos que recordar que yo les voy a hablar sinceramente el el que pase el proceso del COVID-19 significa que la persona ha sobrevivido pero lastimosamente esta enfermedad deja secuelas en el nivel del hígado en el nivel del rinón y en el nivel del sistema cardiovascular la alimentación que yo les he dado es básicamente una alimentación que la puede consumir cualquier persona pero en especial los pacientes que salen del COVID-19 van a tener que tener una alimentación un poco más blanda nos referimos blanda a aquellos alimentos que pasan un proceso de cocción si bien es cierto que les he dicho ensaladas es pues para personas que todavía no pero las personas que tienen que están saliendo de este proceso se recomienda pues frutas verduras o sí alimentos ricos en hierro ¿por qué? porque el organismo ha sido dañado entonces no tienen no han tenido suficiente cantidad de oxígeno entonces ¿qué alimentos tienen hierro? pues las finestras ¿no? las carnes las vísceras rojas pequeña cantidad poco a poco y los métodos de cocción de preferencia guisado ¿no? con vapor que no tengan mucha grasa pero por lo demás pueden consumir una alimentación balanceada tenga proteínas carbohidratos vitaminas lo que se modifica un poco es la consistencia listo muchísimas gracias por la respuesta tenemos otra pregunta que nos dice lo siguiente permíteme si soy una persona que sufre de ansiedad ¿qué alimentos recomendaría evitar? ¿y qué y de cuáles debería aumentar su consumo? muchas gracias el estado emocional influye notablemente en el proceso de la digestión las personas ansiosas normalmente son muy delgadas ¿por qué? porque es estado de ansiedad en el que se encuentra entonces primero aprender a controlarse en segundo suprimir los azúcares ¿no? los carbohidratos los simples en términos generales disminuir la cantidad de carbohidratos ¿por qué? porque hacen que los organismos trabajen un poco más rápido ¿no? y alimentos relajantes más que alimentos diríamos hierbas hierbas aromáticas que pueden contribuir a relajar a la persona por ejemplo mate de manzanilla ayuda mucho a la relajación de la persona mate de anís ayuda a la digestión porque yo conozco personas ansiosas que son muy delgadas entonces y ese precisamente es el problema que no permite que sea un pez entonces ahí se recomienda pues fraccionar la alimentación ¿no? que no sea desayuno almuerzo conmigo que sea desayuno a media mañana almuerzo a media tarde y así para mejorar la absorción de la alimentación tenemos una consulta de Facebook nos indica Karen Fish buenas tardes ¿qué alimentos debo incluir en la dieta de un paciente COVID o qué alimentos debo restringir? ya tenemos que recordar que el paciente hay 30 grados restringir en alguna medida lo que son pescados pero el aporte de proteínas tiene que ser el mismo alimentos de fácil difusión estamos hablando de ave pues el pollo puede ser pavo carnes blancas pero los métodos de cocción también guisado que tenga la textura mucho más suave para que sea de fácil difusión ¿qué alimentos se debe restringir? pues algunos que tengan mucho que provoquen mucha flatulencia ¿no? el acoliflor el acolpollo por lo mismo ¿no? las menestras con cáscara quizás si es un plato de porotos sacarle la cáscara y hacerlo en forma de puré en pequeña cantidad para que pueda consumir pero si no se puede hacer todo ese trabajo porque mucha demanda el trabajo pues evitar elegir otros alimentos que puedan aportar proteínas ¿no? en cuanto a frutas de preferencia las frutas cocidas ¿no? que puedan consumir trituradas para facilitar la digestión de estas frutas ok otra pregunta de Facebook de Carmen Urquizo por favor hay una bebida que se puede preparar de quión ajo cebolla limón y eucalipto ¿qué comentario le merece? gracias tienen razón en cierta parte el ajo y la cebolla en su composición tienen azufre y son bactericidas ¿cuál es el problema? el problema es la concentración ¿no? si es que la persona puede tomar poquito no hay mayor problema pero el problema es que hay personas que todo lo concentran ¿no? les dicen es bueno y exageran en el consumo yo no podría yo les recomendaría puede ser a quión cebolla ajo porque tienen componentes pero el problema con el eucalipto es muy fuerte para el estómago provoca una sección muy fuerte y ha sido clorhídico y provoca muchas veces dolor en el estómago ¿qué es una infusión? vamos a decir que se puede tomar tibia durante todo el día aquí no hay mayor problema pero si es una un mate concentrado que se lo tienen a tomar todo en un bebé eso no es recomendable ¿no? con moderación todo se puede por las propiedades que tienen ¿no? ahora el ajo lo podemos consumir pues en una preparación ¿no? por ejemplo hay una una pasta de ajo que se pone en el pan y se pone al horno pues ahí yo estoy consumiendo ajo que tiene azufre con su composición y también el café la cebolla en un acebollado no necesariamente tienen que ser esos concentrados y si quiero tomarlo en una infusión una bebida pues tiene que ser una bebida que yo la pueda tomar poco a poco durante todo el día no en un mate todo concentrado si continuamos con el chat y una pregunta nos dice lo siguiente sabemos que el alcohol es un estimulante antiestrés tomado en exceso es dañino para la salud ¿cuál sería la cantidad adecuada para beber ya sea vino o pisco o cualquier otro agua ardiente? ya este el alcohol no es estimulante no es bien de crin ¿no? podríamos hablar horas del alcohol ahora no todo cuando hablamos de alcohol estamos hablando de todos los productores porque de acuerdo a la experiencia que se tiene por ejemplo con la dieta mediterránea en Europa que les ha ido muy bien ellos recomiendan una copita copita de vino antes de los alimentos como estimulante ¿por qué? vino tinto porque este aquella el vino tinto tiene taninos que son buenos para la salud pero una copita si hablamos de alcohol estamos hablando de eventos sociales ¿no? yo considero que todo con moderación se puede nadie está libre de ningún compromiso donde tengo que brindar el problema está en el exceso los jóvenes tienen que aprender a medir la cantidad de alcohol que su cuerpo resista entonces con mucha pena se ve jóvenes que están en un estado terrible calentroso y es que no saben controlar la cantidad que el alcohol que consume entonces uno debe aprender a conocerse unas dos tres copas si ya me siento un poco mal porque no es de un momento a otro que uno se embriaga entonces tener su bebida eso es por salud de la familia nadie dice que no lo hagan porque conocemos el ímpetu conocemos la juventud lo que decimos es que hay que moderarlo gracias listo tenemos otra pregunta más y nos dicen cuáles son los alimentos más recomendados para nosotros los estudiantes en estos tiempos de tanto estrés y que necesitamos para mejorar nuestra concentración ya los este en términos generales lo que les he hablado son yo les he hablado de nutrientes ¿no es cierto? proteínas grasas carbohidratos y también así entonces todos tenemos que consumir esos nutrientes todos porque eso necesita los jóvenes tienen la gran ventaja de que su organismo es como un carro nuevo todo funciona bien el problema radica en que como funciona bien hay veces como tienen malos hábitos como omitir alguna comida ¿no es cierto? los jóvenes a la edad de ustedes pueden consumir toda la variedad de alimentos no tienen ninguna restricción alimentos hago énfasis en esto y aquellos que les hagan mejorar la concentración este alimentos ricos en vitamina B o alimentos que tengan complejo B porque la vitamina el complejo B ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso en términos generales ¿no? trabaja específicamente con el sistema nervioso donde encontramos este las vitaminas del complejo B este la tiamina por ejemplo en todo lo que son cereales integrales hígado este en vegetales porque son frutas como las naranjas en este caso puede ser palta y arroz integral todo lo que tenga galletas integrales an integral todo lo que tenga fibra eso va a ayudar eso tiene buena cantidad de esos alimentos tienen buena cantidad de vitamina que se han o si no un suplemento de complejo B que ayuda al sistema nervioso porque todas las vitaminas del complejo B trabajan con el sistema nervioso y con este el rendimiento del cerebro listo nos hacen llegar otra consulta dice buenas tardes ¿qué alimentos debo incluir en la dieta de un paciente COVID o qué alimentos debo restringir? ya les había mencionado ¿no? el paciente COVID está saliendo de un proceso traumático dañino donde muchas veces están impugados están dañándose las cordas inocales entonces lo que tenemos que cuidar mucho es la consistencia de los alimentos ¿no? procurar que sean purés o alimentos que sean muy de fácil desintegración ¿no? un pollo guisado picadito fruta cocida pero que tenga proteínas grasas carbohidratos y también ¿qué alimentos no deben consumir? solo por prevención que no está estudiado pero lo hacemos por prevención por la cantidad de medicamentos que se están consumiendo pues los pesados ¿no? a menos que sepamos que es un pescado muy muy fresco pero por lo demás restringir pues los alimentos las frutas crudas ¿no? las verduras crudas pasarlas siempre por cocción y si es al vapor mucho mejor porque hay menor pérdida de vitamina una pregunta de Joey Mark ¿qué alimentación debe seguir una persona asmática para prevenir el COVID-19? ya los pacientes con asma se les restringe aquellos alimentos que tengan mucho cítico ¿no? entonces la manera de prevención como les he dicho pescado no es recomendable nada de naranjas cítricos tomate más que todo por el proceso del asma que es un tipo de alergia pero sí puede consumir otro tipo de frutas puede consumir manzana cocida puede consumir plátano puede consumir carnes puede consumir pollo puede consumir pavo puede consumir carnes rojas vísceras en menor cantidad pero también importante que sea una alimentación balanceada evitar todos los cítricos limón de naranja mandarín toronja los pescados a manera de prevención más que todo y los mariscos tampoco más que todo por prevencia pero sí tiene que tener una alimentación variada que tenga los nutrientes que ya debemos conversar otra consulta nos hacen llegar para las personas que han salido de UCI con ventilador mecánico por COVID la dieta debe ser la misma para la que las personas con un cuadro normal de COVID no como les había dicho el proceso de intubación es un proceso traumático se quedan muchas veces por un tiempo prolongado roncos así un poco roncos como yo que les duele la garganta pero es por el tubo que he estado con el alimentación entonces ahí sí poner mucho énfasis en la consistencia del alimento no debo dar alimentos sólidos porque van a raspar muchas veces van a provocar dolor esa nariz esa nariz las cuerdas bucales están adoloridas entonces tenemos que tratar de por ejemplo alimentos con leche líquidos purés carnes bien trituradas por un tiempo hasta que vaya pasando vaya pasando el proceso ya se le puede aumentar la consistencia ya puede comer en trocitos pequeñitos es más que todo por evitar la el dolor que se ha producido pero también por otro lado tenemos que dar alimentos que le refuerzan alimentos ricos en proteínas yo veo que es un ancianito que ha salido y ha estado entubado yo preferiría licuarle el pollo mezclarlo con puré y darle en cucharadita ¿no? ¿por qué? porque así va a ser más fácil que pueda pasar digerir los alimentos ¿no? le puedo poner ahí espinaca puede ser una crema de espinaca que tenga zapallo que tenga verduras y le pongo un pedacito de hígado de pollo para ir reforzando le puedo poner huevo para reforzar la recuperación de este paciente porque recuerden que nuestro organismo necesita para sobrevivir entonces mientras más balanceada sea yo lo que tengo que ver y lo que tengo que ver es que tengo proteínas carbohidratos vitaminas ¿no? y lípidos de gran etapa otra consulta nos se nos hace dice ¿qué opina sobre el consumo del dióxido de cloro? ¿lo recomendaría? lastimosamente muchas personas lo están consumiendo no hay estudios al respecto yo he escuchado me han mostrado los pastitos pero yo no lo recomendaría porque no todos los organismos son iguales lo que para una persona le puede ser bien para otra persona le puede ser mal por ejemplo si una persona dióxido de cloro es cloro si esta persona tiene gastritis entonces va a provocar una irritación mucho más fuerte de la que tiene entonces el inconveniente está en que no sabemos a quién le cae bien y a quién no le cae bien no porque sea malo el producto muchas veces porque el organismo no es igual lo que a una persona le cae bien no necesariamente le puede caer bien a otra persona entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno consume buscar informarse hasta donde yo tengo entendido no hay estudios en los que demuestren la efectividad de ese producto y en todo caso si lo hubiera no todos los organismos son iguales entonces hay personas que son hipertensas que está mal alguna persona diabética alguna persona que tenga gastritis úlcera no podría consumir ese producto porque tiene cloro y el cloro irrita y todas maneras nos preguntan para las personas que sufren estrés y altera la presión y la glucosa ¿qué alimentación deberían tener en cuenta? no te escuché bien por favor ¿tienen estrés y qué? para las personas que sufren estrés y alteración con la presión y la glucosa ¿qué alimentación se debe tener en cuenta? normalmente lo primero que hay que recomendar es que la persona pues se tranquilice que sepa controlar esos periodos de estrés o no generar estrés por ejemplo los alumnos cuando se generan estrés cuando no estudian y el día anterior quieren estudiar todo lo que no aprendieron durante el periodo de tiempo que pasó entonces ellos solitos se generan estrés pero los alumnos es interesante porque ellos su organismo pues está trabajando 100 por hora entonces se recuperan una persona adulta debe aprender a controlar o no someterse a periodos de estrés en todo caso es por recurrir a terapia de sueño tratar de descansar si tiene estrés y tiene problemas de glucosa pues ya estamos hablando de una enfermedad ¿no? donde el azúcar se está subiendo definitivamente se debe suprimir el azúcar y todos los alimentos que tengan concentración alta en azúcar estamos hablando del azúcar como tal estamos hablando de los chocolates los caramelos las sordas muy muy gaseosas ¿no? no juntar por ejemplo en la hora del almuerzo el arroz con el papo ¿no? es arroz yo recomiendo papo que tiene una cantidad de calorías y acuérdense del plato que les había puesto ¿no? debe ir su carne su este carbohidrato y su ensalada ahora la alimentación en personas pues que tienen problemas de glucosa alta de diabetes estamos hablando no es una alimentación que tenga que ser muy diferente de la del resto de la comida ¿no? lo que tienen que hacer es mejorar su alimentación como les dije no juntar en el mismo plato yo tengo que ver mi carne si es un estofado mi carne la papa ya no pondré el arroz en vez del arroz voy a poner mi carne si quiero comer arroz voy a hacer una cantidad menor de la que suelo poner y mi ensalada pero que se pueda ver en el plato la porción de ensalada no es una forma de mejorar también la alimentación después pues carnes puede comer no hay ningún problema verduras y frutas yo yo sí recomiendo que sean unas frutas dulces pero en forma en una ensalada por ejemplo hay frutas muy dulces como una chirimoya entonces no se va a comer una chirimoya el pacientito pero sí puede comer una ensalada de frutas donde hay variedad de frutas y un pedazo de chirimoya pues ella la está consumiendo y no está consumiendo solamente chirimoya sino otras frutas que pueden acompañar a esta fruta dulce después haya no alcohol no cerveza y este llevar una vida saludable hacer ejercicio que ayudan pues a mejorar el nivel de glucosa de una persona otra pregunta nos dice lo siguiente ¿qué alimentos debe consumir una persona con sobrepeso ya que son propensas a contraer el COVID? ya este estamos hablando pues de en este caso una persona que quiere y que debe bajo el peso primero hay que ver la metodología por qué se sumó el peso hay muchas causas por las cuales una persona se sube el peso normalmente es la edad de mujeres y varones a partir de cierta edad ya se tiende el sube el peso si es por un factor hormonal o por un periodo ansioso en cualquiera de los tres casos lo que se tiene que hacer es modificar la alimentación estar consciente que va a ser duro va a ser difícil pero no es imposible podemos ver las siguientes indicaciones reducir la cantidad de pan que se consume en la mañana en la hora del almuerzo solamente un carbohidrato que puede ser papas y ensalada y en la noche nada de carbohidratos tomar dos litros de agua como mínimo al día evitar frituras evitar ya les dije todo lo que tenga azúcares solo con esas indicaciones debería estar bajando de peso y lo que estamos haciendo pues con las ensaladas es repulsar el sistema inmunológico para que pueda resistir y que el sistema inmunológico funcione bien lo que estamos haciendo pues es poco a poco bajar de peso y solo con esas indicaciones no es no es adecuado tampoco pues dar dietas no salir de estas dietas tan estrictas porque el organismo se adapta y se cambia tan brusco y luego de por a o b se salen de esa dieta entonces el organismo sube más que bajar entonces poco a poco es un proceso como les dije muy difícil pero no imposible entonces con las indicaciones que yo les he dado con eso no más debería bajar de peso ¿no? hacer tratar de la actividad y así otra consulta nos dice lo siguiente una persona que tiene un sistema inmunológico débil ¿qué alimentación debe de seguir para poder contrarrestar a los efectos del COVID teniendo en claro que estas personas son las más susceptibles? Sí entonces cuando hablamos de una persona tiene un sistema inmunológico débil estamos hablando que es una persona que no tiene una buena alimentación no hay otra entonces ¿quién puede tener un sistema inmunológico deprimido? pues si vamos a los extremos en algunas enfermedades como el VIH ahí baja el sistema inmunológico algunas enfermedades también provocan disminución del sistema inmunológico pero si una persona baja su sistema inmunológico es una persona que no tiene esas enfermedades es porque tiene una mala alimentación o una alimentación incompleta ¿no? que su alimentación está basada en carbohidratos en frituras que no consume nada de fruta que no consume nada de verduras que hay veces hace excesos en alcohol en fumar ¿ya? entonces cambiar sus hábitos aumentar lo que son frutas verduras comer proteínas carnes y los métodos de cocción también ayudan ¿no? a la plancha pues el pesado pero definitivamente evitar las frituras en grandes cantidades evitar el alcohol evitar fumar porque el alcohol y el humo y el tabaco en los generales impiden la absorción de las vitaminas que van a reforzar el sistema entonces esta persona pues tiene que modificar sus hábitos aprender a comer más sano evitar los alimentos procesados ¿no? nada de comida chatarra esos doritos chicitos chistris lo que tanto les gusta a los jóvenes suprimir eso este todo lo que sea el enlatado los embutidos lo que tenga colorante todo eso dejarlo dedicarse a buscar alimentos sanos naturales entonces eso va a hacer que poco a poco su sistema inmunológico vuelva a la normalidad gracias una pregunta más ¿qué opina del consumo de yogur y lácteos en el caso de adultos? tengo entendido que no es recomendable beberlos diariamente hay mucho mucha controversia con esto de la leche pero yo hablo de lácteos ¿por qué? porque como les he dicho si uno no tiene el aporte no este el organismo no va a tener de dónde escoger si uno no da al organismo el aporte de calcio el organismo no no va a producir calcio por eso no solamente yo hablo de leche porque hay mucha gente que no le gusta la leche puede ser yogur puede ser queso puede ser huevos alimentos de origen vegetal las oleaginosas por ejemplo ¿no? los frutos secos y nueces pastañas pero sí es importante el consumo de calcio por eso se recomienda ahora ¿qué va a pasar si es que una persona no incorpora su organismo calcio? ¿qué pasa a partir de los 50? empiezan a haber problemas de una enfermedad muy conocida osteoporosis ¿por qué se da la osteoporosis? por la falta de calcio la cantidad de calcio que necesita el el hueso es así si yo no le doy esa cantidad va a perder calcio y va a haber espacio en la célula y por eso es que se rompe el hueso hay más fragilidad en el hueso ahora cuando yo consumo lácteo por el calcio y consumo a la media hora una base de osa ese calcio no se va a absorber impide la absorción el calcio va una persona por ejemplo y le dice al doctor y le dice si usted tiene osteoporosis ¿por qué doctor? si yo tomo leche tomo huevos que eso y es importante también no solo el consumo de calcio sino el consumo de magnesio el calcio y el magnesio deben ir iguales en su consumo por eso uno debe consumir alimentos ricos en calcio pero si no tienen los lácteos pueden ser las menestras que tienen una cantidad de calcio las oliginosas y un puñado de frutos secos ¿no? maní puede ser nueces sastañas que tienen buena cantidad de magnesio pero si es importante el consumo de calcio porque si no le doy el aporte no hay de donde saque calcio al organismo no hay a menos que tome suplementos de calcio si no quiere tomar alimentos lácteos suplementos de calcio pueden ser pero yo recomiendo alimentos listo bien iremos con la última pregunta nos indican ¿existe alimentos antiestrés? bueno yo tengo conocimiento lo que existen es ciertas propiedades que tienen algunas hierbas aromáticas como la manzanilla que ayudan a relajar pero es porque su composición tiene conocimiento relajante ¿no? existen circunstancias en las cuales pueden relajar como no exponerse a esas situaciones que uno conoce que le provocan estrés ¿no? o no provocar situaciones que le provocan estrés por ejemplo yo siempre les digo a mis alumnos ustedes se provocan estrés ¿cuándo? cuando no estudien ¿no? y quieren hacer lo que no hicieron durante un largo tiempo lo quieren hacer eso les tiene el estrés una persona adulta por la situación en la que nos encontramos estamos confinados estamos haciendo muchas cosas que puede generar el estrés pero también mucho influye la persona que aprenda a tranquilizarse relajarse que me noto o noto que estoy estresada pues tratar de despejarme por ejemplo esto el baile es una situación es un ejercicio que desarrolla serotonina que hace que uno se sienta bien estamos en casa nadie nos ve poner música y tratar de despejarse porque somos una unidad el estado emocional influye en el cuerpo en el organismo y en la simulación una persona que está estresada no va a digerir bien una persona que se colera no digiere bien los alimentos entonces es importante por tanto el estado emocional si uno no puede dormir tomar los unicocitos de manzanilla y así me digiere bien noate de garniz por las propiedades que si están demostradas que tienen esas llegas muchas gracias hasta luego agradecemos entonces de parte de la escuela de turismo y hotelería para poder acompañarnos en esta oportunidad magisterio soy la rivero rivera agradeciendo a los presentes también invitándoles a que puedan ustedes compartir con nosotros esa encuesta de satisfacción y también reiterarles que el día lunes tenemos otro evento también muy particular muchísimas gracias muy buenas tardes a todos que tengan puente gracias gracias magister preso eso ahí Gracias.